Un caro celular, abrió la puerta de un Mercedes, chapa particular Un tatuaje en la cintura y un jean Dolce Gavan Hacía en la pinta mi vecina y la quiero conquistar Se compró una buena casa en un residencial Y cuando va por la avenida todos quieren mirar Se quita el coche su capota para especular Y se le vio una gargantilla de oro blanco y coral A mi me gusta que es mi aquí Mi aquí, como se mueve la mía Si a mi me encanta la mía Y la quiero conquistar Y yo la quiero enamorar A mi me gusta que es mi aquí Mi aquí, como se mueve la mía Pero que linda la mía Y la quiero conquistar Lo metal de la Habana, bóngale Ladies and gentlemen Mi amigo Alexander Este es zona Iba toda la noche haciendo un robo de casto Buscando divertirse y pasarla a fin De allí pa' la cañita, de fiesta con DJ Le pide que le pongan a la indadieta Ella se toma dos traguitas La propina de cien Y es pa' man diciendo, bendita mujer Se va con su Mercedes, lleva tres amigas Yo sé que son fiestas, pero sin intrigar Te digo la verdad, son cosas de la vida Me tiene mal, me tiene loco mi vecina A mí me gusta que es miki Miki Como se mueve la miki Si a mí me encanta la miki La camina está en miki Y la quiero conquistar A mí me gusta que es miki Miki Como se mueve la miki